¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasará cuando mueres? Sí, ¿qué demonios pasa? ¿Tú qué crees que pasa cuando morimos? ¿Hablando por mí misma? Hablando solo por ti Por mí Por mí Ese es el problema Ese es el problema con esta situación La palabra Mi No es el término No es correcto, eso no es No, no lo es ¿Cómo es que olvidé eso? ¿Cuándo fue que lo olvidé? El cuerpo se detiene una célula a la vez Pero el cerebro mantiene activas las neuronas Esos relámpagos como fuegos artificiales Y creí enloquecer O sentir miedo Pero no siento nada de eso Nada de eso Porque estoy muy ocupada Estoy ocupada en este momento ¿Recordando? ¿Recordando? Claro Recuerdo que cada átomo en el cuerpo Fue forjado en una estrella Que esta materia, este cuerpo Es mayormente espacio vacío al final Y la materia sólida Solo es energía Vibrando muy lento Y no existe el yo Nunca existió Los electrones de este cuerpo Se mezclan y bailan Con los electrones del suelo Debajo de mí Del aire Que ya no estoy respirando Y luego recuerdo Que no hay un punto En el que eso termine Y yo comience Y recuerdo Que soy energía No recuerdos Ni un yo Mi nombre Mi personalidad Mis decisiones Llegaron después de mí Llegué antes que ellos Y me iré después Y todos los demás Son imágenes Que recogí en el camino Fragmentos fugaces Impresos en el tejido De mi cerebro agonizante Y yo Soy el rayo Que salta entre ellos Soy la energía Que activa las neuronas Y Voy de regreso Con solo recordar Regreso a casa Es como una gota de agua Que cae de regreso Al océano Del cual siempre Fue parte Todo es Una parte Todos somos Una parte Tú Yo Y mi hermosa nena Y mi madre